Vamos a la espera, hay un ejemplar que molesta. Se dio la salida, salió lento allá el favorito, Niño Bruso. Coro Coro fue a buscar punta temprano, Firulete, por la parte interior. Se le acomoda en el segundo lugar, en el tercer puesto. Sorry Mania, cuéntamelo algo ya. Está en el cuarto, quinto. Trata de mover por dentro, Niño Bruso. El Conda Lucar quedó último. Adelante está Firulete, mantiene una cabeza. Coro Coro está en el segundo y por dentro. Sorry Mania, viene pasando también distante en 23-3. Viene acomodándose Niño Bruso, cuéntamelo algo ya. Firulete mantiene medio cuerpo en la parte interior. Sorry Mania lo está retando en el tercero. Coro Coro y Niño Bruso comienza a avanzar el favorito. Cuando faltan los últimos 400 finales. Firulete se defiende. Sorry Mania ataca y afuera el favorito, Niño Bruso. Por la parte de afuera le pidió permiso y se fue a la tabla, a la parte interior. Con dos cuerpos y medio. En el segundo lugar afuera aparece Coro Coro. Adelante está Niño Bruso. Mantiene cinco o seis cuerpos. Coro Coro busca el segundo. Sorry Mania en el tercero. Adelante fácil Niño Bruso. Segundo para Coro Coro, el conde Alucard tercero. Después Sorry Mania, Firulete en el último. Cuéntamelo a Loya.